Adolfo Mimessi, presidente de la Unión de Rugby de Salta. A 15 días de Puma, Sudáfrica, ¿cómo viene la venta de entradas para el evento internacional? Estamos realmente sorprendidos. Nos informan de la Unión Argentina de Rugby esta mañana que los cupos que iban habilitando, cada 3-4 días iban habilitando cupos de 2.000, 3.000 de entradas, se agotan, los habilitan y se agotan. Tanto en los puntos de venta que hay en el shopping y en un local céntrico, como desde la página de internet. Así que eso nos pone muy contentos, pero también es como una advertencia para la gente que está esperando hasta el último momento para comprar su entrada, que no se deje estar porque están volando las entradas de los puntos de venta. 20.000 entradas hay, no sé si a la venta, pero sí para asistir al evento. ¿Cuántas se pusieron a la venta y cuántas ya se vendieron? Se pusieron a la venta, se va a poner a la venta alrededor de 17.000, 18.000 entradas, creo que 20.000 o 21.000 personas entran en el estadio, con los parcos y todo. Se van a poner 18.000 entradas a venta en total. Ya la Guarda había puesto a la venta 13.000 de estas 18.000 y el lunes liberan ya todo el cupo de entradas que tenían reservadas para los que compran a último momento. Así que hay que estar atentos porque el que no compre no va a poder entrar al estadio. ¿Te parece que Pumas es Primo, que es el evento más importante en la historia del deporte saldeño? Bueno, mira, nosotros los amantes del rugby, la championship, o sea, está el mundial del rugby y lo sigue la championship muy pegadito, o sea, es como traer la fórmula 1 del rugby a nuestra provincia, sumado a que los Springboks son uno de los tres mejores seleccionados del mundo, tenerlos caminando por nuestra ciudad y todo lo que implica, ¿no? Porque este evento se ve en más de 30, 40 países, seguro lo que nos comentaba la gente de UAR y lo ven millones de personas a estos partidos. Así que, no solo por la parte deportiva es importante, sino por la parte turística, la provincia se va a hacer conocida en muchos lugares, el tipo que quiera ver el partido Springbok-Pumas va a estar en Salta, va a sintonizar los paisajes de Salta, se va a enterar que Salta existe, ¿no? La última, el contrato es por este año, ¿de qué depende de que se mantenga el partido a la fecha internacional de Salta? Mira, tenemos un conversado que lo pedimos por cuatro años a la Champions en Salta. Depende de muchos factores, esto sin el apoyo oficial sería prácticamente imposible por toda la logística y todo lo que hace falta para la organización de este evento. El año que viene se juegan solamente dos partidos de la Champions, porque arranca el Mundial en octubre, entonces la Champions tiene dos fechas menos al año que viene. O sea, el año que viene viene Sudáfrica y All Black, solamente Argentina, y bueno, nosotros, la idea nuestra es hacer las cosas bien, como hicimos el año pasado con Inglaterra y con Guarata, para poder aspirar a volver a tener un partido de Champions el año que viene en Salta. Listo.